En los albores del fin del jubileo extraordinario de la Divinidad y Cordia, la Conferencia Episcopal de Chile, en su centésima docena asamblea plenaria, eligió sus nuevas autoridades. La presidencia recayó en el Oispo Castrense de Chile, Monseñor Santiago Silvio Barretamales, y la vicepresidencia quedó en manos del obispo de Melipilla, Monseñor Cristian Contreras Villarruel.